¿Qué queremos que tenga la trascendencia? ¿Por qué no queremos que sea una nueva? Porque el empoderamiento de las mujeres es una realidad. Porque cada vez que las mujeres fortalecen su contexto de vida, fortalecen a la familia y fortalecen a la sociedad, estos son convencidos. ¿Y qué mejor ejemplo que las mujeres representativas de Chile? ¿Qué mejor ejemplo de experiencias que en Puebla y en México hemos tenido? Yo conozco a mis amigas de las sociedades cooperativas de la Unión Europea, que son ejemplos de éxito y que han trascendido y que nos han ayudado. A la gran discusión sobre la igualdad, sobre la perspectiva de género, está en función de la igualdad ante la ley, pero también necesariamente está en función del empoderamiento económico. porque la libertad económica es una de las libertades fundamentales que implica que la mujer no esté sujeta al hombre o a la persona que puede tener cierta influencia o dominio por la cohesión económica. Así es que el Banco de la Mujer es una institución financiera que busca articular, promover los esfuerzos que ya hay. Por ejemplo, esta propuesta del Banco, Banco atribal con las cooperativas.